Es por esta destacada trayectoria que la ONG de Annalín reconoce su trabajo profesional otorgándole el premio Arrugio Perón 2014 en la categoría profesional exitosa a Marta Doris Morán Salazar Muy buenas noches, queridos compatriotas aves viajeras por el mundo llevando la ternura del corazón peruano a Italia, a Estados Unidos, a Europa, a Suecia a todos los rincones donde un peruano va y va llevando la hospitalidad y el generoso cariño de nuestro corazón peruano porque somos viajeros y somos conscientes que cuando un peruano sale al exterior lo que más aprecia en nosotros es nuestra ternura y nuestro cariño que nos hace grandes seres humanos para todos ustedes un abrazo grande al doctor Pinto Canio Payano nuestro inventor peruano reconocido en tantos países hacia Europa, Italia por su invento de tracacantor y su libro ¿Cómo ser? ¿Aquienes claramente somos? También está con nosotros el doctor Felipe Carbonell cinco veces reconocen pero cuando Felipe Carbonell llegó al Perú se enamoró del Perú y se nacionalizó peruano él también él es el orgullo del Perú porque ahora es peruano un fuerte aplauso a don Felipe y gracias a Dios que en nuestra generosa tierra nació un niño hermoso su nombre es Hansen Barnechea Martínez creador de este reconocimiento tan importante o mucho peruano un agradecimiento profundo y va para acá un poemita pequeño para todos ustedes en la profundidad del mar nacen las perras de la ilusión en el roque del cielo nuestros sueños de cristal y en el umbral de la vida nuestra calidad amistad amistad de terciopelo cálidas sonrisas y tristezas compartidas el vuelo multicolor del destino nos separa pero su aliada delineará nuestra historia fraternal allá en el corazón de orgullo peruano muchas gracias felicidades a todos gracias